¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cita Con y como ya es costumbre los martes a las 7 en punto de la noche, la cita es con la Fundación Forjando Futuros que acompaña a las víctimas del conflicto armado en procesos de restitución de tierras, de reclamación de tierras, de indemnización, de reparación de víctimas, una labor que viene desempeñando hace muchos años y que ha tenido casos de éxito que cada 8 días nos muestra aquí Ana María con esos testimonios de las personas que han podido retornar a los lugares de donde fueron desplazadas por la violencia. Nuestra invitada de Forjando Futuros, Nora Saldarriega, subdirectora precisamente de la Fundación Forjando Futuros, a quien le agradecemos su presencia esta noche. Muy buenas noches, muchas gracias porque cada semana yo sé que hay muchas personas que nos acompañan porque es de su interés conocer qué pasa con las víctimas del conflicto armado. Y hoy también nos acompaña Silvia Berrocal, lideresa social del Urabá Antioqueño, a doña Silvia. También le agradecemos por acompañarnos en esta oportunidad. Bienvenida. Gracias, muy buenas noches. Como usted lo dice, mi nombre es Silvia Berrocal. Bueno, y Ana María, cada vez siempre compañera nuestra aquí en Citacón. Muy buenas noches para ustedes, Germán, para nuestras invitadas, para doña Silvia y para Nora y por supuesto para todos los televidentes que una vez más nos acompañan acá en Citacón. Hoy vamos a hablar de La Chinita. Mucha gente conoce este barrio, el barrio obrero, cuyo sucedió una masacre hace ya 25 años, que vamos a hablar precisamente de eso. Doña Silvia, además de ser lideresa del Urabá Antioqueño, también es víctima del conflicto armado porque allí perdió a uno de sus hijos, una situación bastante dolorosa, pero que ha impulsado a doña Silvia a trabajar por esa tierra, a trabajar por las víctimas y por supuesto nos va a contar qué ha pasado después de tanto tiempo. Pero comencemos, Ana María y televidentes, hablando un poquito de La Chinita. ¿Qué es La Chinita hoy y qué fue lo que pasó hace 25 años? Bueno, La Chinita es una de las más grandes invasiones y en su momento se decía que América Latina, allí hay 30 mil personas, 5 mil viviendas. Esta invasión se hizo una invasión de manera organizada. Todas las personas que trabajaban en ese entonces en el sector bananero, en las fincas bananeras, pues viven en unas condiciones muy difíciles y tuvieron que desplazarse de esas fincas hacia los cascos urbanos y pues no tenían dónde estar, dónde asentarse. Y deciden tomarse una finca, una finca que era de propiedad del señor Guillermo Gaviria, haya fallecido, el papá de la ex senadora Sofía Gaviria y allí se asientan estas familias, estas 5 mil familias y pues empiezan a conformar lo que se llamó en su momento La Chinita, el barrio La Chinita, porque esa finca se llamaba La Chinita y por eso inicialmente el barrio se llama así. Posteriormente se hace la legalización del barrio, este predio se le compra a la familia Gaviria por un valor de 4 mil millones de pesos y se empieza a hacer el proceso de legalización y formalización de estos predios que hoy pertenecen a estas 5 mil familias que están asentadas en este territorio. Entonces es como el contexto general muy rápido, pero yo creo que aquí vamos a poder ir conversando con Silvia que hace parte de esas familias que llegaron ahí al barrio Obrero y que tienen toda esa historia y toda esa memoria histórica de lo que ha pasado allí. ¿Cómo llegaron doña Silvia a ustedes allí al barrio Obrero, a La Chinita como también se le llama? ¿Y qué fue lo que sucedió hace 25 años? Bueno, nosotros el 23 de enero del 94 fue que sucedió la masacre, pero nosotros llegamos ahí en el 92, el 8 de febrero de 1992. Decidimos tomarnos esas tierras después que los recién desmovilizados del EPL, entonces como había la necesidad ellos dijeron, bueno vamos a invadir esto, pero con el objetivo de comprar. Nunca estuvimos de cogernos las tierras ni nada, sino de comprar. Y ahí pues nos tomamos las tierras el 8 de febrero del 92 a las 8 de la noche, me acuerdo que fue un jueves, ahí estuve yo, cada uno armó su ranchito. Su cambuche. Sí, su cambuche y ahí estuvimos pues hasta hoy estamos allá, de hecho ya pagamos las tierras, el municipio fue garante para eso y pagamos las tierras, ya hay gente que está, todo está legal en estos momentos. ¿Por qué deciden, doña Silvia, ustedes llegar precisamente a esa finca de La Chinita y llamarlo de esa manera? Porque se han tenido algunos inconvenientes incluso con la Fundación Forjando Futuros al hablar de la palabra invasión. Ustedes se tomaron esas tierras, ¿por qué motivo? Bueno, por la necesidad. Lo que pasa es que nosotros vivíamos en la finca bananera, ya nos estaban sacando de la finca porque iban a sembrar bananos, ya los campamentos, ya estorbábamos ahí como se dice. Entonces nos veníamos para el pueblo a alquilar piezas donde una familia de seis o siete personas, entonces no podíamos vivir en una piecita, entonces había hacinamiento ya en el municipio de Apartado. Entonces tomamos la decisión de tomarnos esas tierras para nosotros, teníamos la necesidad de una casa, de un lote para vivir. Entonces por eso tomamos esa decisión. Doña Silvia, hablemos un poquito de esa violencia que tuvieron que sufrir ustedes, 35 personas muertas a manos de las FARC en ese momento. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué llegó esta gente ahí y por qué esta masacre? Bueno, nosotros estábamos ahí desde que llegamos, pues comenzó la amenaza. A nosotros nos decían que nos saliéramos de ahí porque nos iban a asesinar, porque iban a que alistáramos dos mil ataúd. Bueno, eso fue mucha amenaza psicológica que estuvimos, manteníamos con miedo nosotros ahí, pero ahí estábamos en la finca porque ahí estábamos en esa tierra porque teníamos la necesidad de la vivienda. Efectivamente, el 23 de enero del 94 cumplieron la amenaza a la FARC, donde asesinaron 35 personas y 17, quedaron 17 personas heridas. Donde de esas 35 cayó mi hijo de 16 años de edad porque precisamente estaba en esa actividad que hicieron. Eso fue una verbena que hicieron en el bloque 3 del barrio obrero en la casa de doña Rufina. Entonces, pues había mucha gente ahí en la verbena y llegaron la FARC discriminadamente disparando y asesinaron a 35 y dejando 17 heridos. Muy bien, vamos a seguir hablando sobre lo que es hoy ese barrio obrero La Chinita porque esta historia de lo que pasó hace 25 años había que recortarla para que la gente sepa qué fue lo que realmente pasó allí. Estamos hablando de 35 víctimas, 17 heridos y las víctimas indirectas que dejarán incursiones de grupos armados ilegales como las FARC. Lo haremos después de la pausa. Ya regresamos. Por donde está mi hijo, por ahí llegaba la guerrilla, a echarles carreta. Venga, vamos, no vamos. Entonces, yo un día le dije a mi esposa, voy para Medellín. Yo tenía 60 mil pesos, tenía, no tenía más nada. Ni ropa, así que salí y me fui. Hace por ahí unos ocho meses que empezaron la casa. Ya la casa está terminada del todo. Y en este momentico tengo 12 mil palitos de café. Muy bueno, gracias a Dios. Y eso me está dando la vida. Y por eso les doy muchas gracias a Borrando Futuro. Gracias a los otros países que le están ayudando a Colombia con los desplazados. Muchas gracias a ellos. Yo me demoré 13 años para volver a la finca. A los 13 años que ya volví, bueno, ya empecé a trabajar. Bueno, ya vio muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues plata no tengo, pero sí tengo ánimo de trabajar. Estoy muy viejita, pues tengo ánimo de trabajar. De verdad que sí. Muchísimas gracias por continuar aquí en Citacon. Hoy estamos hablando de la masacre del barrio La Chiñita hace 25 años en el Urabá Antioqueño, específicamente en el municipio de Apartado. Pero veíamos a Luis Morales. Él es una de las personas que está siendo en este momento judicialmente asesorados por la Fundación Forjando Futuros. Esto en el municipio de San Carlos. Ya cada programa hemos estado viendo, Germán, esos casos de éxito. Hace ocho días veíamos el caso de Rosa, por ejemplo, que no quiso volver a su predio. Contrario a ella, pues Luis sí está muy feliz. Dice que hace 13 años que no estaba en sus tierras y que ahorita está, dice él, muy viejito, pero con todo el ánimo para trabajar. Mire, 13 años. Me llamó la atención de lo que decía esta persona, Luis. 13 años después volví a mi finca. Estoy muy viejito, no tengo plata, pero sí muchos ánimos. Ánimo es lo que necesita la gente después de que logre retornar a donde fueron sacados por la fuerza. Ánimo de volver a trabajar esa tierra que tuvieron que abandonar por muchos años. Y sabemos que eso es una gran alegría para unas personas a pesar de la tragedia que han vivido. Y lo reflejaba precisamente don Luis en ese testimonio que nos daba. Y en su rostro, además. Claro que sí, se le veía muy contento. Sí, vamos hablando, Ana María, del caso de La Chinita. Estamos hablando entonces, como lo decíamos, del barrio La Chinita, de esa masacre que sucedió hace 25 años, el 23 de enero. Doña Silvia nos contaba ya un poco de contexto, de cómo llegan allá y cómo sucede este hecho, como bien lo decíamos, hace 25 años. Pero ustedes, ¿cómo han venido siendo acompañados, doña Silvia, por parte de la institucionalidad? Sabemos que hace aproximadamente tres años, en el 2016, en septiembre, estuvieron las FARC, la misma Fundación Forjando Futuros, estuvo acompañando este acto de perdón. ¿Qué ha sucedido? Bueno, nosotros hemos estado ahí, somos sujetos ahora en estos momentos, somos sujetos de reparación colectiva. Nos han estado acompañando desde la Unidad para las Víctimas, pero no es lo efectivo, el acompañamiento que nos han hecho, sino que ellos, pues con los tejedores, con eso, trabajan la parte emocional con nosotros, pero sentimos que todavía la cosa no está bien. Porque nosotros hicimos, como somos sujetos de reparación colectiva, hicimos unas peticiones donde dijimos que queríamos que se hicieran unas actividades allá y las han ido haciendo, pero muy lentamente y ya quieren cerrar ese caso. Entonces, nosotros no estamos conformes con eso. También fuimos a La Habana, donde estuvimos hablando con la guerrilla de la FARC y el gobierno nacional, donde ellos nos dijeron, bueno, van a ver, nosotros le exigimos a ellos que nos dijeran la verdad, porque para nosotros es muy importante saber la verdad, saber qué fue lo que pasó ese día, por qué fue, quién mandó, quién, todo. Queremos saber la verdad, todavía hasta este momento no nos han dicho la verdad. Precisamente ahorita me llamó una señora de la guerrilla de la FARC, me dijo que para el 13 de abril ya nos van a decir la verdad, ya nos van a decir qué fue lo que sucedió, cómo fue, quién lo hizo, la persona. Entonces, estamos contentas, yo al menos me siento contenta de saber qué fue lo que pasó con nuestros familiares, por qué lo hicieron, qué los motivó a asesinar 35 personas y a dejar 17 personas heridas. Nora, como lo dice doña Silvia, a veces más que reparación económica y tierras y todo esto, lo que la gente busca cuando ha sido víctima del conflicto armado de nuestro país es que se sepa la verdad, por qué hicieron esto o hay personas que tienen familiares desaparecidos que nunca volvieron a tener rastros de ellos, que se sepa dónde están, la verdad es muy importante en estos procesos. Sí, claro, después de que sucede un hecho trágico como estos, siempre hay demasiada especulación, entonces los asesinaron porque pertenecían a un grupo o los asesinaron porque eran delincuentes o los asesinaron porque no estaban cumpliendo con las normas, o sea, siempre hay un manto de especulaciones que no permite que se conozca la realidad. Hoy las familias que fueron víctimas de esta masacre quieren conocer qué fue lo que pasó, qué determinó, qué fue el asunto principal para que se diera esta orden y que las FARC hiciera esta masacre en el territorio. Pero yo más allá de eso también quería insistir en lo que hemos venido haciendo durante estos últimos programas, hemos hablado mucho de la paz y que se entienda que la paz no es de derecha o de izquierda, que la paz tiene que ser un concepto y una vivencia personal de todos los colombianos, que esta guerra que le tocó vivir a Silvia de manera directa, donde le asesinaron a su hijo de 16 años, la vivieron miles de víctimas, que esas cifras que dimos en el programa pasado, que dijimos que el 80% de la población en el Orabantioqueño fue víctima de la guerra, nos tiene que llevar a pensar de que la guerra no es buena, de que la guerra siempre causa dolor, de que la guerra siempre causa empobrecimiento en las familias, de que la guerra siempre causa una tragedia mayor para las personas que son pobres y están en los territorios. Entonces, que hoy hay ese mensaje que están transmitiendo de que la guerra es buena y que la paz no puede seguir adelante y que la gente no puede seguir adelante, se tiene que acabar en nuestro pensamiento, hay que apoyar la paz en este país. La guerra siempre será una tragedia para cualquier pueblo, para cualquier país, para cualquier nación, jamás, jamás. Bueno, habrá algunos que se beneficien de la guerra, por eso sabemos que hay gente que quiere que eso pase, pero para el resto de la población es una tragedia, como lo decía Nora, hace un segundo. Vamos, Ana María, a una pausa. Y ya regresamos acá en Cita Con. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Cita Con, Cita Con, Forjando Futuros en este martes a las 7 de la noche. Estamos hablando sobre lo que ocurrió en el barrio Obrero, La Chinita, hace 25 años. Tenemos que recordar la cifra, 35 personas asesinadas y 17 personas heridas en una incursión violenta por parte de las FARC, otro de los grupos armados ilegales que tenía influencia en la zona de Lurabá. Muchos actores armados y la población como siempre, Nora y doña Silvia, en medio de la confrontación. A veces, por estar ahí, tienen que someterse a lo que los grupos armados digan y por eso los acusan de estar de un lado del otro y al final es la gente simplemente la que sufre estos rigores de la guerra. Por eso lo decíamos antes de la pausa. Es una tragedia vivir guerra en cualquier país. No queremos guerra, queremos paz. Paz entendida como que a la gente se le respete su vida, sus derechos y todo lo que tiene que ofrecerle un Estado como el colombiano. Vamos a seguir hablando con doña Silvia porque ya nos decía durante la pausa que hay que recalcar lo de las secuelas que dejó esa incursión armada allí en la Chinita. Secuelas prácticamente imborrables, doña Silvia. Sí, pues asesinaron todo ese personal. Resulta que quedaron mujeres embarazadas, niños de brazos, ya chicos. Y ahora en estos momentos están esos muchachos, nuestros jóvenes se están, es decir, acabando ellos mismos. No saben ni por qué pelean, pero es que a ellos les hizo falta la mamá, el papá, la orientación de la familia. Entonces esa secuela la dejó esa guerra en ese momento, ¿cierto? Entonces por eso es que ellos están en este momento, en esa situación, que a uno le da tristeza ver que se asesinan, que los inducen al consumo de drogas después que ya los muchachos ya están bastante metidos en eso, entonces ya los asesinan. Entonces eso le duele a uno y uno ve que es de la misma, esa misma secuela que hubo porque esos niños quedaron pequeños huérfanos. Pero es que aquí hay que resaltar una cosa súper importante, Germán y Ana, y es que pasó muchos años antes de que en este país se hablara de víctimas y que se reconociera que las víctimas habían tenido, como dice Silvia, unas secuelas gigantes, no solamente que les quitaran su tierra, que les despojaran de sus tierras, sino que habían también unas secuelas psicológicas y físicas que no habían logrado superar. Y que muchos años después les vinieron a decir, ah, bueno, es que usted sí es víctima, usted sufrió un daño, hoy tenemos que ayudarlo. Pero había pasado mucho tiempo y esos niños, como dice Silvia, que crecieron, crecieron en una sensación de rencor, de rabia, de dolor, de humillación, que hasta hoy apenas empiezan a superar y que hoy el Estado apenas les brinda esa atención psicológica, esa atención y les dice, ustedes son víctimas, son ciudadanos, son ciudadanos de primera categoría y necesitan la atención. O sea que esto hoy tiene que ser de mayor trascendencia y por eso yo insistía antes de que nos fuéramos al comercial y que la guerra no puede seguir siendo la prioridad para nosotros y que nosotros hagamos de esto como si fuera lo más importante y que tenemos que seguir en la guerra. Yo creo que lo importante aquí es abandonar las armas de todo calibre y empezar a vivir la paz que necesita este país. Por esas secuelas que hoy nos habla Silvia que hemos vivido. Nora, hay una guerra que no viven los que la piden. Sí, lamentablemente la viven los más pobres, los hijos de los más pobres, son los soldados más pobres los que van a engrosar las filas de esos ejércitos regulares para enfrentar a los grupos armados ilegales, son los más pobres los que tienen que vivir en carne propia lo que está ocurriendo porque es allá en los territorios donde se libra esa guerra. Aunque las ciudades tienen otro conflicto, pero digamos que es una guerra que no viven, no sufren los que piden guerra. Ana María. Pero a propósito de eso que está diciendo Nora, que usted también menciona Germán, de todo lo que estamos pidiendo, no solamente la paz, sino que también esas víctimas en los últimos años, gracias a ese proceso de paz que se logró entre las FARC precisamente y el gobierno nacional de la época con Juan Manuel Santos, pues es que ustedes estén en el centro, en el foco. Y se ha venido hablando de perdón. Doña Silvia, ¿qué tan difícil es perdonar a una persona, a un grupo también que ha hecho tanto daño en su caso, por ejemplo? Bueno, eso es difícil inicialmente, pero uno se tiene que preparar. Para eso tiene uno primero que hacer esa paz interna. Y eso fue lo que hicimos muchas viudas y personas de la chinita. Primero hicimos esa... nos desarmamos nosotros. Después que ya nosotros estuvimos ahí, ya tuvimos la oportunidad de hablar con la guerrilla de la FARC, donde le dijimos... Inicialmente fue hacerle reclamo. Después ya vimos que ellos en verdad querían salir de esa situación. Nosotros dijimos, los perdonamos. Y los perdonamos de corazón. Nos sentimos que volvimos a vivir. Nosotros volvimos a vivir el día que dijimos, perdonamos a todos ustedes lo que hicieron, esa masacre en la chinita. Y sentimos pues esa tranquilidad, porque también ellos se pueden equivocar. Y lo hicieron por una equivocación. Vimos cuando hablamos con ellos, le dimos la vergüenza, la tristeza, agallaban la cabeza, no nos miraban. Pero cuando nosotros sí lo estábamos mirando a los ojos, ellos dijeron, bueno, vamos a hacer esta reconciliación y vamos a ir a Lurabá a pedirles perdón a todas las personas que le causamos daño. Efectivamente, ahí estuve. Hubo personas también que dijeron, no voy a ir porque no soy capaz de verles la cara, no los voy a perdonar, pero tampoco los voy a insultar. Entonces, pero yo sí invito a la gente que perdonar es agradable, es sentir que uno vuelve a vivir, porque ese odio, ese rencor, ese dolor que uno mantiene cuando uno no ha perdonado es horrible. La Fundación Forjando Futuro hemos trabajado pues muy fuertemente con eso. Ellos fueron uno de los acompañantes nuestros y ha trabajado en capacitación en Lurabá, donde la gente pues... Una invitación muy bonita que hace doña Silvia, además para perdonar Germán en estos tiempos de tanta convulsión. Pero oiga, Ana María, perdónenme que le interrumpo, pero hay algo que hay que aclarar con esto del perdón. A las personas no se les puede obligar a perdonar. Como ella lo decía, unos decidieron que no perdonaban y están en su derecho porque es que el perdón no se obliga, no se impone. Pero tampoco, como hemos visto lamentablemente en Ola, personas que son criticadas porque decidieron perdonar. Pues es que es su dolor, es que es su familiar, es su víctima, es su decisión personal. Y si alguien decide perdonar a un grupo que sea, no vamos a decir nombres aquí, pues tampoco se puede hacer ese tipo de señalamientos porque las personas deciden dar un paso adelante y pasar a la reconciliación. Se nos acaba el tiempo. Como siempre, muy rápido, Germán, es un tema bastante amplio. Esta masacre de la Chinita es apenas uno de esos ejemplos que mencionaba incluso Nora en un programa anterior con las masacres de la Honduras, de la Negra. Son muchos los hechos que han ocurrido allí en el Urabá antioqueño y en el resto del país. Pero pues aquí tenemos una muestra y una muestra también de lo que sucedió gracias a ese proceso de paz, donde fueron estos jefes de las FARC hasta allí el 30 de septiembre del año 2016 a pedir perdón a estas personas que como doña Silvia, algunas decidieron perdonar, otras no. Doña Silvia, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Nora, gracias por siempre acompañarnos aquí en Citacón. Nos veremos dentro de ocho días a las siete en punto de la noche, Ana María. Muy buenas noches para ustedes, Germán, para ustedes y para todos los televidentes. Los esperamos el próximo martes siete de la noche aquí en Cosmovisión. 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 ¡Gracias!